La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina, en este espacio de psicoanálisis donde tú también eres protagonista. Y aquí en los micrófonos las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemos Lunis y Elena Trujillo con nosotros. Hola, Clemos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos bien. Estamos calentando los motores de estos minutos que vamos a compartir y hoy que les hemos preparado. Tú me has dicho, tú me has dicho la palabra, no sé por qué se te ha ocurrido, la traición. Bueno, es que nunca habíamos hablado de ella. Eso fue. Y es tan apasionante la traición. La traición. Pero ¿qué es? En principio, ¿qué es la traición? Bueno, ya me planteas una dificultad. Yo no soy un diccionario, yo no soy la Real Academia Española que pueda decir esa palabra. Pero sin pensar, no, porque nosotros... Sí, sin pensar. La traición, pues evidentemente, punto uno, es un sentimiento subjetivo que uno puede tener respecto a lo que espera de la otra persona y la otra persona no cumple. Es un sentimiento, no es un acto. Traicionar no es un acto. Es que tienes traición. Porque a veces el otro toma una decisión diferente a lo que había dicho que iba a hacer y tal vez lo hace en su propio beneficio o tal vez lo que corresponde a la situación y sin embargo yo esperaba otra cosa. También tiene que ver mucho con las expectativas o con pensar que lo que digo lo tengo que hacer. Cuando las cosas se producen y no sé si tienen que coincidir con lo que uno ha dicho. Punto uno. Llevamos el término traición al ámbito de la pareja. Pues uno puede considerar una traición que tu marido, que tu mujer, que tu novio, pues esté con otra persona, tenga relaciones con otro, hable de otras cosas. Eso ya es infidelidad, no se llama traición. Bueno, pero muchas personas sienten como traición ese acto. Bueno, porque el otro le había dicho que le iba a ser fiel. Bueno, pero esas cosas se dicen. No sé si se pueden hacer. No sé si es tan fácil decir solo te voy a amar a ti. También es cierto que hay una sobredimensión de esa fidelidad sexual. Y sin embargo no se tiene tan en cuenta el hecho de hablar de ciertas intimidades que bueno, como amigos o como pareja o como socios podemos tener, podemos abordar nosotros y hablarlas con otras personas. Tal vez traición sea más de ese orden, de algo que hemos pactado hablar entre nosotros o con una serie de condiciones, hablarlas con otras personas, tergiversarlas o hacer que otros conozcan ciertas cosas que no tendrán que conocer. Que eso de lo sexual, si recuerdas que el otro día hablábamos de la moral y que un poco era un inconveniente para el dinero, también es un inconveniente para el sexo la moral. Limita muchísimo las posibilidades de goce de las personas. Y ahí se sobredimensiona mucho el hecho de que bueno, que uno en su vida privada pueda tener otros encuentros con el hecho de que dejes de quererme. Traición es mentir. Es hacerte creer una cosa y luego no cumplirla. Porque una cosa es que te pasé de, ¿no? Te pasé una vez que, digo, el traidor o lo que podríamos llamar el traidor, que te pasa una vez que dijiste que ibas a ir en esta dirección y al final te das cuenta que no te conviene y cambias de dirección y te vas a ir por otro lugar. Pero después hay gente que hace eso todo el tiempo. Así que no se puede comprometer cada vez que está por, o no sé, que cada vez que está por dar un paso en algo, pum, se da la vuelta y se va por otro lado. Como si, no es que no se pueda enganchar con una nueva relación, sino que al meterse en un proyecto se echa por atrás, cualquiera que sea el proyecto, le busca la cosita que no va para no meterse y traicionar, digamos, la apuesta del proyecto, sin hablar de pareja, ¿no? En un proyecto social o en un proyecto empresarial. Claro, todo proyecto exige un compromiso para que pueda tener lugares de desarrollo. ¿Qué quiere decir también? Porque esto está en paralelo a la confianza. Es decir, que es como cuando tú vas a una empresa, contratas a un empleado, tiene que poder confiar en el empleado. Tiene que poder confiar que va a enterarse de muchas cosas que pasan en la empresa y que no va a ir contándolo en la empresa de al lado. Claro, por ejemplo, con algo que nos toca más cercano. Digamos que tú y yo nos comprometemos a hacer un programa de radio, de tal temática, de tal cosa. Va a revelar todos los decretos. Nos ponemos a ello y de repente resulta que abandonas el proyecto y te pones... Ya me imaginaba que iba a ser yo. Hombre, yo soy muy buena. La traición. Y ahora resulta que tú te montas un programa en otro lado con otra persona similar. Bueno, pero eso es diferente. Eso, vamos. Si hay otra apuesta, la cosa es si abandono por nada o por... Bueno, o por otra cosa diferente puede ser, ¿no? Porque yo puedo llegar a sentirme dolido porque tú no estés en ese proyecto compartido. Decir porque, bueno, que no haya podido tener lugar eso que esperábamos. Pero, sin embargo, decir, bueno, pues tú tienes tu recorrido y yo el mío. Pero puede haber un recorrido donde tú, en esa decisión, en esa separación, compitas con algo que queríamos hacer juntos. Eso es traición. Es decir, tú estabas conmigo, te alivaste conmigo, tomaste información, tomaste energía y ahora vas y lo haces por tu cuenta tú. Me parece que ahí hay una deslealtad. Más allá de que comprometerse con otras personas sabemos que no es fácil. Claro, porque entonces, ¿hasta dónde va la confianza, no? Cuando hablábamos el otro día de la moral. Porque también la moral es querer hacer lo que a veces, ¿no? Hacer lo que he dicho, te he dicho que iba a hacer eso, pues lo hago. Porque yo cumplo con mi palabra, no sé qué. Y ya le van exigiendo a todo el mundo hacerlo. Pero que eso es una cosa moralista. Pero, ¿hasta dónde va modificar la moral y cumplir o no cumplir con ciertos actos? Es decir, porque, claro, ¿hasta dónde, si yo tengo otra oportunidad para hacer un programa de la sexualidad femenina, donde voy a estar en otra situación con más gente? Uy, uy, ya estás planeándolo. Claro, o sea, que me abriste la puerta, ya lo empiezo a fantasear. Entonces, es cierto que, pero ¿en qué punto si me lo proponen a mí y no a ti? Mira, depende del grado de salud psíquica. Porque podemos partir de la subjetividad, decir, esto es traición y esto no lo es. O podemos partir de conocer cómo somos las personas. Es decir, de tener en cuenta lo psíquico. Cuando tenemos en cuenta los aspectos psíquicos, nos damos cuenta de que las personas somos así. De que las personas olvidamos lo que habíamos dicho previamente, porque ahora sentimos una cosa nueva, tenemos una nueva ilusión, un nuevo proyecto y el anterior ya no lo tenemos en cuenta. Surge un nuevo amor y relativiza el amor anterior, porque también nos cuesta sumar, nos cuesta tener varios intereses. A veces están los juegos de poder, que la atracción en muchas ocasiones se produce porque no tolero la distribución del poder, como se ha establecido, o porque no puedo hablar con el otro. Entonces, bueno, por un lado saber que las palabras son una cosa y los hechos son otras. Que las cosas se van produciendo y uno también conoce sus deseos una vez que los va llevando a cabo. Y aún así, a veces, ni sabe reconocer sus propios deseos. Y otra cosa es exigirnos ser fiera a las palabras de ayer. Yo no sé si uno debe mantenerse en lo que ya no considera. Si sigo creyendo en lo que quería ayer, tengo que seguir adelante. Pero si hoy deseo o quiero otra cosa diferente, no tengo por qué mantenerme en palabras anteriores. Pero claro, está bien poder comunicártelo, poderte... Si en la confianza habíamos acordado una cosa, también en la confianza puedo decirte, mira, ya no estoy tan de acuerdo con eso, pienso algo diferente, tal vez tienes que tomar en cuenta a otras personas para no depender exclusivamente de mí. También establecer esa relación donde te dejen un margen para que tú puedas estar de acuerdo conforme con lo que vas a hacer. Porque no sé si es traición que tu pareja te abandone por otro o por otra a que permanezca contigo sin quererte, sin desearte, a que se engañe a sí mismo y te engañe a ti. Porque es peor. ¡Uy, qué cara! ¿Qué significa esa cara? No, me preguntaba eso de la... Acabo de vivir engañado. Porque el psicoanálisis dice que traicionar, ¿no? Traicionar es traicionar a su propio deseo. Es decir, pero claro, traicionar a su propio deseo es primero tener... Saber lo que es su deseo. Eso ya no es algo fácil. Porque el otro día también decíamos, ¿no? Cuando uno ha descubierto la posibilidad del psicoanálisis y no lo toma, eso también es una cosa de traición. Es decir, cuando hay mucha gente que se ha quedado ilusionada con el psicoanálisis o que ha podido acercarse, que sea al estudio, al diván del psicoanalista, y que de repente le ha dado la vuelta. Es decir, que se ha echado para atrás o no se ha atrevido o no ha pensado que, digamos, que podía ir a su ritmo, que podía seguir haciéndolo. Y eso es un tipo de traición también, pero traición con uno mismo. Y ese es el que verdaderamente daña. Eso lo vemos un montón en las películas, ¿no? No tanto con el psicoanálisis, ¿no? Aquí lo tomamos como ese ejemplo cercano, que siempre estamos abordando esa cuestión para, bueno, para hacer más cercano ese espacio de crecimiento a las personas. Pero en las películas lo vemos mucho, a veces con esos flashbacks, donde uno vuelve atrás y dice, si yo no hubiera tomado esta decisión, si yo no me hubiera separado de esto, porque yo en realidad quería eso. Yo quería esa persona. Pero claro, ahí tenemos que tener en cuenta que somos sujetos divididos. Que en nosotros hay una parte que quiere una cosa, que desea una cosa, y hay otra parte que desea algo diferente. Lo contrario en muchas ocasiones. Cuando el paciente llega a la consulta y sobre todo, bueno, va a pasar durante todo el tratamiento, sobre todo al principio, ¿no? Que uno tiene su yo más impuesto y reprime sus deseos verdaderos. Uno viene y dice, quiero curarme, quiero solucionar una situación, quiero avanzar en mí, abrir mi personalidad. Pero a la vez hay una fuerte tendencia en él a no modificar nada. ¿Por qué? Porque eso es la muralla que ha construido para vivir, para defenderse de algo. ¿Por qué le parece también que sería una traición con él mismo? Bueno, porque tiene un miedo terrible. Un miedo que a veces no se siente como miedo. Se manifiesta como dudas al profesional. Como usted me lo ha dicho tal, no estoy seguro. Puedo poner mil excusas, pero la cuestión es ese conflicto entre esa parte de mí, que sí desea abrirse y modificarse, y esa otra parte de mí que tiene tanto miedo y que ha construido esa personalidad y esas creencias para defenderse de la otra parte. Entonces tenemos ese conflicto, ¿no? Que va a estar todo el tiempo y se va a manifestar como resistencias al tratamiento. Resistencias hacia aquello que me va a hacer bien. Hacia aquello que me va a ayudar, que me va a abrir los ojos, que me va a dejar tener una vida que ahora mismo yo no me permito. Claro, ahí tenemos que jugar. Nosotros somos los psicoanalistas los que debemos ayudarle o facilitarle al paciente a vencer esas dudas, a que continúe el tratamiento tranquilo, que ya va a pasar, ya va usted a pensar diferente, más adelante se le va a hacer más fácil, ¿no? Para no escucharse a sí mismo esa vocecita que te plantea dudas todo el tiempo y es como en las películas también, ¿no? Te sale un muñequito aquí, un muñequito aquí, que uno te tira para atrás y otro te tira para adelante. ¿Y cuál elegir? Los dos forman parte de ti. Pero claro, hay uno que trabaja para la enfermedad, que trabaja para tu neurosis, que trabaja para esa moral que no tiene que ver nada con lo que tú eres, con tus deseos, que trabaja para otro. Entonces, bueno, hay muchas personas que se quedan con el autoengaño y traicionan, como tú muy bien has dicho, su deseo, que es lo peor que puede pasarle a una persona. Traicionar ese camino de tu propia vida es lo peor, porque es lo único que tenemos. Lo más datino, ¿no? Lo más datino, porque puedes perder un marido, puedes perder un amigo, pero claro, si abandonan, renuncias a tu propio deseo, eso es... Bueno, luego vienen las enfermedades graves. Claro, claro, eso se paga caro. Claro, no somos malvadas y queremos asustarles. Simplemente es una observación basada en muchísimos años donde vemos que las enfermedades, si hacemos luego el estudio retrospectivo de cómo se han producido, se han producido en este camino, donde el sujeto tuvo que tomar una decisión y no la tomó. Tomó la decisión de aferrarse en sí mismo. Y eso siempre fue letal, porque luego se van a manifestar. Esas otras tendencias luchan, luchan. El deseo no muere, permanece ahí, pero claro, no lo quiero escuchar, no lo tengo en cuenta. Pues es como si tuvieras en tu casa encerrado a alguien que quiere expresarse todo el tiempo y tú lo mantienes encerrado. Pues sigue haciendo ruido, puede hacer un agujero, al final se convierte en el loco de la casa. No lo puedes controlar, pero porque tú mismo lo encerraste, no le diste lugar, no escuchaste lo que te quería decir. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que en nosotros hay pensamientos contradictorios y eso no está del todo mal. Sirve para poder analizarte, para poder hablar de ello y luego se va a ir transformando. Luego se va a ir... Además, uno de los efectos del análisis, y con esto terminamos yo, que nos estamos enrollando mucho, uno de los efectos del análisis, de alguna manera, es unificar un poco esas tendencias. Es decir, poner más de acuerdo ese angelito y ese diablito, que no tengan tanta oposición, sino que se pongan de acuerdo para hacer tu vida, para ayudarte y poner toda la carne en el enlazador para esas cosas que tú te permites hacer. Porque siempre va a haber límites, siempre va a haber cosas que uno no se anime del todo, pero todos sabemos que hay pasos que uno va a recorrer y que son posibles y que tampoco te van a exigir algo que tú no puedas hacer. Entonces, el camino de la salud siempre es mucho mejor y lo peor, y creo que una buena manera de despedirse para hoy, es no traicionarse a sí mismo, no traicionarse a tu propia vida, tu propio deseo. Muy bien, muy interesante. Y para averiguar lo que es nuestro propio deseo, pueden escribirnos a lasexualidadfemeninaradio.com lasexualidadfemeninaradio.com Yo voy a escribir también, a ver si con elistas me ayudan. Ok, de acuerdo. Ok. Bueno, un abrazo y hasta el próximo día. Adiós. Feliz día. Hasta luego. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado, a la 1 y 40 de la madrugada, en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!